Música Muy buenas a todos exploradores como especial 3000 suscriptores me apetecía hacer un vídeo un tanto distinto así que hoy volvemos a estar en la sala el lugar donde también hice el especial 1000 suscriptores creo que a este lugar le voy a llamar la casa de los especiales porque ya llevamos un par nada, no me enrollo esta vez os ponéis vosotros en el papel de exploradores y visitaréis a vuestro antojo esta casa siempre que visito un lugar pues las imágenes que veis son el recorrido que he decidido yo pero hoy vais a ser vosotros los que decidáis como queréis investigar la casa en el vídeo os van a aparecer distintas etiquetas serán los distintos recorridos que podéis escoger para visitar la casa solo tenéis que pinchar encima de ellos y os desplazaréis a esa habitación o a ese rincón de la casa el cual queréis visitar desconozco si esto con las tabletas y los móviles funciona pero los que estáis en PC podréis visitar esta casa a vuestro antojo no me enrollo más así que poneros a explorar como queráis no me enrollo más